Todo iba bien en la vida de Adán Álvarez, hasta que hace unos meses, al finalizar el servicio militar, sufrió graves trastornos psíquicos. Mi preocupación es esta, que él cuando ha salido, ha salido mal, alucinando, con delirio, alterado, y esa es la preocupación. Que si no ha tomado el tratamiento, no se va a poner bien, y si no más de nada ha tomado alcohol, se pondrá bien. ¿Quién sabe dónde? Esta noche, en La Primera. ¿Quién sabe dónde? Coca-Cola, llega la Navidad. Coca-Cola, aquí está, que no te acabe de ti, es Coca-Cola, brillante de felicidad. La, 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 la. Llega la chispa de la Navidad, ahora siempre refresca tu vida. Coca-Cola, siempre hay Coca-Cola. La música de Iberoamérica, un recorrido apasionante a través de los ritmos más calientes, desde sus raíces históricas hasta los sonidos más actuales. Una gran enciclopedia en fascículos semanales, que incluye en cada entrega un CD de sus grandes compositores e intérpretes en versiones originales. La música de Iberoamérica, esta semana con el primer fascículo dos CDs, Cuba y Brasil. No, señor, eso es precisamente lo que ellos pretenden. ¡Venga! ¿Qué hace usted con mi mujer? Que no pase nadie más, por favor, gracias. El teléfono erótico no solo da placer. La gente tendría que ser tonta para votar a alguien solo porque se apellida Johnson. La política no siempre es divertida. El nombre que ya conocen, Jeff Johnson. Los peces gordos no son invulnerables. Me está chantajeando, ¿no es cierto? Sí, me va a encantar esta ciudad. Solo llevo aquí cinco minutos y ya me está haciendo chantaje. Vale, contratado. ¡El pueblo ha hablado! Pero existe un tipo capaz de sacar partido a todo. Eddie Murphy. Su distinguida señoría. Mañana por la noche, Supercine en la primera. Y en resumen, hay que mojarse el culo. En unos momentos, la primera de Televisión Española les ofrece el concurso que anima Ramón García. Aquí jugamos todos. Al final, uno solo gana el premio. Después, las nuevas aventuras de Superman. Lois y Clark, enviados del Daily Planet a una investigación. Y seguirá otro episodio de Celia. Esta vez, nuestra niña traviesa se enfrenta a la disciplina del colegio. Señoras y señores, con ustedes, Ramón García. ¡Gracias! 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 ¿Cómo están? He partido un perro. He visto por aquí por los platos un perro bonito. ¿Bonito? ¿Bonito, dónde estás? Es por ahí. Bueno, es que he estado jugando con un perro antes de comenzar el programa. Luego, bueno, luego charlaré el perro. ¿Cómo están? ¿Todos en casa dispuestos a pasar un buen rato? ¿Sí? Bueno, pues aquí tengo unos compusantes tantos. Hola, estamos en la tele. Bueno, a algunos se los voy a presentar. Por ejemplo, Carmen González. Hola, Carmen. ¿Qué tal estás? Muy bien. Muy bien. Un poco nerviosilla, un poco intranquila. Pero ¿por qué, mujer? Hombre, aquí tanta luz y tanta cosa. Sí, pero bueno, tú para hacer los programas. Si no hay luz, eso no podemos hacer la tele. Pero que se ve distinto que en casa. Hombre, ya lo creo. Muy distinto, ¿verdad? Ahora cuando vea los programas pues dirás, mira, pues ahí hay una cámara y ahí no sé qué y tal y cual. Bueno, cuéntanos tú una historia. Bueno, él es casada. Tienes cuatro niños, tengo por aquí, que ella está bien guapa.